El médico allá en Montevideo tiene para una semana estar completamente sin poder caminar, descanso absoluto, para que a partir de la segunda semana ya empiece a caminar y al finalizar el mes ya empieza con la etapa de la recuperación. Esto en cuanto al tema de Tito Urruti. En cuanto al tema de uno de nuestros canteranos, Tandazo, sí tenemos una queja de manera abierta ante la Federación Peruana de Fútbol, porque nosotros enviamos a nuestros jugadores en óptimas condiciones. Sin embargo, en el caso de Tandazo nos devolvieron al jugador con los meniscos rotos. Entonces, esto sí, evidentemente ya estamos enviando el documento correspondiente porque acá no había ningún tipo de indemnización, limpado por 14 minutos, y mucho menos alguna comunicación con el club para poder estar atentos con lo que ha pasado con mi muchacho. El jugador ahora tiene una pala de aproximadamente cuatro meses, porque la operación que se hizo FUNA se le ha cocido el feminismo. Y eso, una operación de feminismo común y corriente, te dura un promedio de inactividad hasta ponerte a punto de un mes, que en este caso son cuatro meses. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la Federación. Gracias.